Ya hicimos la intervención, cabe recordar que nosotros como Secretaría de Salud somos un ente de inspección y vigilancia, no realizamos recolección de basuras, no realizamos varias de las cosas que se les indicó que debía hacer el colegio. Nosotros lo que tratamos de hacer es prevenir, o lo que intentamos, no tratamos, lo que intentamos y por lo que propendemos es prevenir la enfermedad y promocionar la salud. En ese sentido, esa institución ha sido demasiado irresponsable con sus menores de edad y eso es lo que los papás no entienden. Por ejemplo, no tiene ningún plan de emergencias ante cualquier situación catastrófica. Estoy hablando de que hoy estamos en un brote tipo 2 por dengue, el cual tiene un plan de contingencia suscrito a nivel nacional para dar cumplimiento. Tampoco tienen un plan de saneamiento. Se le indicó al rector que debía hacer en el corto plazo, antes del 25 de agosto, un plan para el manejo de la arborización, ya que toda esta serie de cosas son factores predominantes para la crianza del vector o del mosquito. Entonces, hasta tanto no se cumplan las normas de control físico, no podemos pensar ni siquiera en realizar una fumigación interna del colegio. Ahora, número 2. Las fumigaciones internas de los colegios son exclusiva competencia de los rectores, que son los representantes legales, mediante su plan de saneamiento.